En un acto donde lo traicionó el subconsciente Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, ya había anticipado pues que ellos no iban a apoyar algo que beneficiara al pueblo mexicano. Ahora conserva esa postura y dice que el voto va a ir en contra de la reforma eléctrica. Ahora traen ese discurso de que el legislativo es un poder y no un empleado del poder. Y lo dice quien prácticamente se le puso de pechito, le besó los pies, se arrodilló ante el poder económico de los grandes empresarios y de ser enemigos de toda la vida. ¿Qué pasó? Tuvieron que juntarse el PRI, el PAN y el PRD. Si votan en contra, le van a dar la razón al presidente y a todo el pueblo. Estarían firmando su sentencia. Luego no se vayan a quejar de ese precio tan alto. La factura va a ser cara y se las va a cobrar el pueblo mexicano. Lo van a ver reflejado en las urnas. Abran los ojos ciudadanos de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas. Enseñenle a estos partidos políticos de qué lado está el pueblo mexicano. Porque evidentemente esta reforma lo que busca es que no andemos como en España, que la energía le pertenezca al pueblo mexicano. Y estos ladrones sinvergüenzas ahí se están ocultando, resguardándose. Todavía no se quitan la máscara. Ahora, la dirigencia del PRI es una cosa y los diputados son otra. No son achichincles de Alejandro Moreno o son representantes del pueblo que los eligió. Porque Alejandro Moreno le va y le viene. Él se protegió. Él todavía tiene la dirigencia nacional del PRI y fue como plurinominal. Y ahora está ahí en el legislativo. Que les quede claro que si él no llegó a una negociación, no por eso los legisladores, los demás, van a hacer lo que les diga tronándoles los dedos. Que se decida. Es oportunidad de oro que le dejen claro al pueblo mexicano de qué lado están. Y si no, la historia se los va a cobrar. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlo saludar. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Los saludo con mucho gusto. Les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte a donde quiera que se encuentren. Y vámonos de lleno con toda esta información. Porque precisamente salió a decir Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, pues que ya analizaron, ya decidieron que van a votar en contra de la reforma eléctrica, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, afirma que además van a presentar una contrapropuesta. Le van a meter mano porque evidentemente quieren sacar raja, quieren sacar beneficio propio, ¿no? En pro del pueblo mexicano. Nosotros no, no somos iguales ni queremos serlo. Para nosotros los PRIistas la mejor política interior es la política exterior. Porque es una sola y se cimienta en el principio irrenunciable de legalidad en nuestras decisiones legislativas. Los acuerdos y la ley están para cumplirse. Y eso para nosotros, a diferencia de otros, es la única y absoluta e inquebretable fuente de legitimidad. Por eso, que le pase el recadito al gobernador Riquelme, ahorita les platico por qué. Precisamente, por eso nuestro voto es en contra. No la habremos de aprobar, aunque al gobierno de Morena no le guste. Para los PRIistas, el legislativo es un poder y no un empleado del poder. Y lo dice un dirigente nacional que además es diputado federal plurinominal. Estamos por presentar una contrapropuesta legislativa. Una propuesta legislativa que verdaderamente beneficie a los sectores más vulnerables, al sector productivo, al campo. Tener que trabajar, hacer a un lado tanto que este gobierno no ha podido construir una propuesta seria. Dejar de tirar el dinero en obras inservibles para apoyar a los mexicanos en lo que más necesitan. Por ello, aseguremos una competencia efectiva entre proveedores de energía para asegurarse que contrate la misma al menor precio posible. Demos garantías a la inversión extranjera y nacional para que en lugar de tener litigios durante años, se establezcan más plantas generadoras, se creen más empleos y existan trabajos dignos para los mexicanos. Ahí está parte de este discurso de Alejandro Moreno y las reacciones a través de estas benditas redes sociales. Aquí le escribe Francisco. Bueno, ya el último clavo lo acaban de poner. Adiós al revolucionario institucional. Aquí también le cuestionan. Y recordemos también que no se olvide, escribe Jesús, pues esta cuestión de la votación del FOBAPROA, que lo mismo va a pasar con la reforma eléctrica. Se sabrá quiénes prefirieron seguir subsidiando a los oligarcas. Y el, pues sí, o sea, aquí la cuestión es, no es que se sepa también qué va a pasar la fiscalía, autoridades correspondientes, no solamente de esta cuestión del FOBAPROA, sino también de los legisladores que aprobaron a punta de billetazos ahí encabezados por Ricardo Anaya las reformas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo creo que eso también sería interesante, porque sí, ¿qué ganamos con saber quién lo hizo? Si no hay, pues precisamente un castigo, una sanción para estos vendedores a la patria, ¿no? Aquí parte de los comentarios, escribe también el periodista Jorge Armando Rocha, al desechar la reforma eléctrica, el PRI demuestra que no se ha sacudido al neoliberalismo, como lo prometió. No es un no a AMLO y otra vez un no al pueblo de México, como cuando aprobaron el FOBAPROA, en detrimento a las mayorías, ¿no? Pues también es parte de los comentarios, escribe Gabriel, bueno, si no hay dinero de por medio, pues nomás el PRI no le entra, porque pues ese es su combustible, su energía, para saber si van a estar a favor o en contra, ¿no?, de la situación. Aquí les dice Rafael, son anti-mexicanos, no hay más. Ese es el punto de vista. Aquí escribe Fernando, se pusieron la soga al cuello, pobres, por obedecer al corrupto de Alito. Pues se tiene que ver, evidentemente, si al son que les toque Alejandro Moreno, los legisladores van a bailar, porque si estos mismos PRIistas, como escribe Tito, que aprobaron el FOBAPROA, esperan que hagan algo bueno por el pueblo aprobando la reforma eléctrica, pues nomás no lo vamos a ver, nos vamos a quedar esperando, ¿verdad? Pero bueno, parte de esta información también, la contrapropuesta que dice van a presentar esta alianza de Sí por Claudio, va por Claudio X. González, pues se habla de este proyecto que ya están presentando, el bloque opositor conformado por el PAN PRI y Movimiento Ciudadano, ¿ya también? Esa no me la sabía. ¿No que no iban a doblar las manos? Pues bueno, ya se aliaron. Dice, conocido, como va por México, presentará esta propuesta de adiciones al proyecto de decreto de reforma eléctrica en materia eléctrica que se encuentra en las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta presentación que están anunciando con bombo y platillo, donde contemplan, pues, meterle mano. Según ellos, la postura se desprende de la exigencia del presidente para los priistas que se alineen a los postulados de la propuesta eléctrica movidos por la lucha nacionalista. El punto aquí es por qué, si no, o si les interesaba tanto este beneficio, según Alejandro Moreno, para el pueblo mexicano, ¿por qué no lo hicieron? ¿No? Desde antes, ¿por qué no dijeron? Bueno, así la iniciativa ahí está, es clara. Y bueno, aparte también de las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues que la reforma eléctrica del gobierno de la Cuarta Transformación busca que la energía pertenezca a los mexicanos, que sea el pueblo su principal operador, ¿no? Que se le devuelva también, pues, esa jerarquía a la Comisión Federal de Electricidad. Adán Augusto también sostuvo en una reunión de carácter privado con los alcaldes de Chihuahua, Chihuahua, perdón, para conversar sobre temas de seguridad, pues, su postura, ¿no? Y que está muy claro el objetivo. Esta reforma significa garantizar a las familias precios justos por el servicio de uso doméstico de la electricidad. Decíamos, pues, ¿cómo es posible que tiendas de conveniencia, grandes cadenas de tiendas departamentales paguen menos que cualquier hogar mexicano por un servicio de uso doméstico de la electricidad? Y yo les decía sobre este discurso de Alejandro Moreno que, según él, los del PRI se atienen a la ley, a las reglas. Mire, ojalá aquí el INE, este, ojalá, pido demasiado, ¿verdad? Porque el gobernador de Chihuahua, después de que se supone los funcionarios públicos no deben mostrar como la postura sobre el ejercicio democrático que se llevará a cabo el próximo 10 de este mes de abril. El gobernador de Coahuila, como escribe Monero Rape, Miguel Riquelme, no se le va a sancionar por desestimar la democracia, porque él anda invitando a que la gente no vaya a votar. No participemos en la marcha que se propone en votar el próximo 10 de abril. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno federal. Pues ahí está, amigos. Hasta el momento de la grabación no hay sanción para este gobernador, pero bueno, ya sabemos el por qué, ¿verdad? Pero amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse a este su canal y activar la campanita de las notificaciones para que de esta manera la plataforma les avise cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Como siempre, un gusto. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren. Y bueno, ya saben, tenemos una cita. Aquí los espero en un siguiente video.